¡Hola! ¡Bienvenidos, niñas y niños! ¡Maestros, bienvenidos! Hoy, en Aprende en Casa Educación Socioemocional para Tercer Grado de Primaria, nuestro programa se llama Vámonos de Campamento, para lo cual estoy esperando a mi compañera de campamento. ¿Dónde estará Alexia? ¡Ay, no debe tardar! ¡Hola, Alexia! ¿Cómo estás? ¡Ay, se me hizo un poquito tarde! ¡No, ya estoy aquí! ¡Hola! ¡Vamos bien! ¡Vamos muy bien! ¡Estás perfecta! Oye, ¿a dónde vamos antes de irnos de campamento? Yo creo que primero, antes de cualquier actividad, las niñas y los niños ya saben qué tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué les parece si vamos con nuestro amigo Ojo Listo para que nos recuerde cómo lavar nuestras manos correctamente? ¡Oh! ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, Ajo Listo. Qué buenos consejos nos da siempre para recordar cómo debemos lavar nuestras manos y que estén bien limpias. Muy bien, exactamente. Pues bueno, vámonos de campamento. Niños, les contamos que iremos al terreno de mi tío Azahel. ¡Ay, ya quiero llegar! ¿Dónde es? Está en Zacatlán de las Manzanas, Puebla. ¡Qué bonito es Zacatlán de las Manzanas! Sí, está extraordinario. Así que, vámonos. ¿Estás lista? Estoy lista. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué triste! No pudimos llegar al campamento. Estaba cerrado el camino. ¡Ay! Estoy muy desilusionada. Yo tenía muchas ganas de conocer el rancho del tío Azahel, de escuchar sus historias, de ver Zacatlán de las Manzanas. ¡Ay! Eso sí que fue mala suerte, pero ante este problema, Alexia, seguro podemos encontrar algo nuevo o diferente que nos invite al descubrimiento o a la aventura. No te desanimes. Así no ganamos nada. ¡Híjole! Pues sí. Pero es que siento que siempre me pasa esto. Cuando algo sale mal o no pasa lo que yo esperaba, no sé cómo solucionar los problemas y mi día se vuelve un desastre y ya no quiero hacer nada y estoy triste todo el tiempo. Pero, ¿recuerdas que te platiqué hace un tiempo que además de campamentos también he organizado acantonamientos? ¡Ah! Sí es cierto. Más o menos me habías contado. Pero ahora estoy tan triste y desilusionada que ya no recuerdo qué es un acantonamiento. Bueno, un acantonamiento es pasar la noche en nuestra tienda de campaña, pero en una casa o en algún espacio cerrado, como aquí. Entonces, ¿qué te parece si organizamos nuestro acantonamiento aquí? Sé que no será lo mismo. Bueno, pero si utilizamos nuestra imaginación, nuestra creatividad, seguro que podemos vivir una gran experiencia que nos ayudará a salir de este estado aflictivo. ¿Cómo ves? ¿Y crees que funcione? La verdad, yo no tengo muchas ganas de hacer nada. ¿En serio? ¿Creen que la idea puede funcionar? Yo sí creo. Pues creo que no me queda de otra más que animarme, ¿verdad? ¿Qué dicen las niñas y los niños? Tengo que recordar siempre tener una actitud positiva. Así es. Entonces, mira, esto seguro puede ser una experiencia extraordinaria, pero tú tienes que elegir intentar probar esta experiencia. Un acantonamiento, pues tal vez no es lo que tú esperabas, pero seguro que te sentirás mejor. Pero tú decides si quieres que lo hagamos o no. Pues está bien. No me la puedo pasar sintiéndome mal todo el día. ¿Qué les parece si hacemos lo que propones, maestra? ¡Perfecto! ¿Sabes qué? Déjame mandarle rápidamente un mensaje a mi tío Asael para que no se preocupe porque no llegamos. ¡Listo! ¿Qué te parece si para animarnos cantamos una canción de campamento como si fuéramos caminando en el bosque? ¡Me encanta! ¡Me encantan las canciones de campamento! ¡Perfecto! Entonces yo cantaré y tú repites. ¿Te parece? ¡Sí! Muy bien. Y dice... ¡Vámonos de campamento! ¡Vámonos de campamento! ¡No hay descanso ni un momento! ¡No hay descanso ni un momento! Echa leña a la fogata Echa leña a la fogata Pero no metas la pata Pero no metas la pata Llevo puesta mi mochila Llevo puesta mi mochila Y esta lluvia no termina Y esta lluvia no termina Pero traigo mi pijama Pero traigo mi pijama Y cuatro o cinco cobijas ¿Y cuántas cobijas? ¡Cuatro o cinco cobijas! ¡Cuatro o cinco cobijas! ¡Eso! ¡Muy bien! Mira, llegamos al lugar donde acamparemos ¿Qué te parece? ¡Qué bien! Lo primero que quiero aprender Es armar una tienda de campaña Nunca he podido hacerlo Pero creo que esta es una excelente oportunidad Me alegra ver que tomes decisiones Que te ayuden a superar esta dificultad Y que te generen bienestar Mira, lo primero que debes hacer Es orientarte Y para ello utilizaremos una brújula Aquí tengo una Déjame sacarla Uy, ¿dónde? Aquí ya está Maestra Adri ¿Y qué es una brújula? ¡Ah! Una brújula es este aparato Con el cual podemos orientarnos ¿Sí? Mira ¡Oh! Nos marca hacia dónde es el norte Eso nos permitirá poner nuestra tienda de campaña ¿Qué te parece? ¡Perfecto! ¿Sí? Bueno, pero... Déjame Creo que alguien está tocando ¡Ah! Déjame ir a ver quién es Déjame ir a ver quién es No me tardo Mientras pon tus cosas aquí ¡Hola, tío Asael! ¡Qué gusto! ¡Ay! ¡Ya llegó el tío Asael! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Excelente! ¡Bienvenido! ¡Ah! Pues mira Aquí estoy Porque recibí tu mensaje Y dije No, no, no Me puedo quedar así Y tomé la decisión De venir a ver ¿Cómo estaban? Para poder estar Con ustedes también Acampando aquí ¡Qué gran idea! ¿Ahora? Le estaba explicando A Alexia Cómo podemos Ocupar La brújula Para orientar Nuestra tienda de campaña Porque ya que no pudimos Ir contigo Pues vamos a hacer Aquí nuestro campamento ¡Excelente! Eso me parece Una genial idea Vamos a acampar juntos Yo también me quedo Me parece muy bien Esto va a ser muy divertido Niñas y niños Pues mira Al mal tiempo Buena cara Los felicito Por haber tomado Esa decisión Oye ¿Pero qué les parece Si invitamos a los niños Y a las niñas A que hagan su campamento También ahí en su casa? Claro que sí Ustedes también pueden Hacer su acantonamiento Dijiste ¿Verdad maestra? Así es En su casa Inténtenlo Seguramente se divertirán Tanto como nosotros Entonces todo el mundo Todo el mundo está siguiendo Su brújula interior Para encontrar el camino ¿Qué tal? Si es ¿Me dices cómo se llama Esta sobrina? Porque no la conozco Ay sí tío Tienes razón Tío Azahel Alexia Alexia Tío Azahel Mucho gusto Alexia De hoy en adelante Serás mi sobrina Excelente Yo ya tenía muchas ganas De conocerte Porque la maestra Adri Me dijo Que eres muy divertido Te gusta cantar Y te sabes muchas historias Pues más o menos Ya sabes cómo es mi sobrina Me quiere mucho Pero así Como dijo mi tío Andrés Así es Muy bien Entonces ahora ya somos Un gran equipo de amigos Amigas Las niñas y los niños También forman parte De este equipo Oye tío Azahel ¿Y ya viste Todos los niños y niñas Que nos están viendo? Sí Hola No pues este campamento Sí que va a ser Muy divertido Fíjate que todos ellos Y todas ellas Son nuestros alumnos De educación socioemocional Muy bien Entonces Pues prepárense Para acampar allá en casa Por supuesto Estoy aquí más puesto Que un calcetín Ustedes me dicen chapulín Y yo brinco Perfecto Tío Azahel ¿Qué te parece? Si bajas tu mochila Y se van preparando En lo que yo rápidamente Voy por la tienda de campaña Y ustedes la van a poner rápidamente Excelente No me tardo Perfecto Ya sabes Ya sabes Ya estamos más que listos Muy bien Muy bien tío Azahel Ay Yo ya iba preparada Para el campamento En el rancho Pero que no cierran la carretera Y ya no pudimos llegar No te preocupes sobrina Las cosas pasan Porque tienen que pasar Y si la decisión Ha sido Venir a acampar aquí Pues aquí la vamos a pasar Muy bien Sin ningún problema Ya estamos listísimas Y listísimos Todas las niñas y los niños Allá en casa Y yo también aquí tío Azahel Que bueno Sí, sí, sí Porque allá en casa También tienen que acampar Y mira Estaba yo viendo La brújula La brújula Que es el instrumento Que señala Hacia el norte Y te puede ayudar Para dirigir tu camino Pero También existe Una brújula interior Esa está aquí adentro Aquí adentro Que es la que te dice Cómo actuar En las situaciones Que te empiezan A causar conflicto Y entonces tú Solamente vas a tu brújula interior Y ella te dice el camino En este caso Adriana y tú Tomaron el rumbo De no dejarse afligir Y de tomar una decisión Para poder venir a acampar Y pasarla igual de bien Esa es la brújula interior Que tenemos que utilizar Todos Allá en casita Entonces todas y todos Tenemos una brújula interior Así es Todos y todas Mira, ya llegó La tienda de campaña Aquí está La tienda de campaña Qué padre Mira nada más Ahí están sus varillas Todo, todo Luego vamos a hacer Una práctica de construcción De tienda de campaña Claro que sí Y bien ¿Qué opinan? Allá en casa Es una buena idea Acampar aquí ¿Verdad? ¿Cómo se imaginan Allá en casa Que podrían acampar? Claro Tomando todas Las medidas de seguridad Y ¿Qué materiales Podrían utilizar? En lugar de Tener una tienda de campaña ¿Qué podrían hacer Allá en casa? ¿Por qué no nos platican? ¿Qué tal Si las niñas y los niños Piensan un poquito Su respuesta Y nosotros colocamos Nuestra casa de campaña Aquí La acomodamos Un poquito mejor orientada Como nos decía Nuestro tío Asael Y preparamos Y preparamos también Nuestros juegos Sí Me parece muy bien Oye Pero qué rápido Reaccionan Nuestros alumnos Y alumnas ¿Ya vieron? Ya están los sobrinos Vamos a escucharlos Mi mamá Me ayudó Miren 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 Está increíble Qué bien construido Oye Qué barbaridad Estos estudiantes Y sus papás Sí que son creativos Y rápidos Es que Saben el dicho Cabarón que se duerme Se lo lleva a la corriente El tío Asael Y sus dichos Están padres ¿Verdad? Escuchemos a otro De los niños y niñas En sus casas Yo hice mi campamento En la sala Mi papá Nos consiguió Unas cajas A mi hermana Y a mí Vean lo que construimos Tenemos a otro pequeño Que hizo su campamento En la sala Muy bien Excelente Todo mundo Tomando decisiones Muy bien ¿Qué tal? Ahora Les pido Que vayan Por su diario De aprecio Y gratitud Y por un lápiz Con goma Para que realicen La siguiente actividad Que les voy a poner Ok Yo tengo mi material En la mochila Así que no te preocupes Tío Asael Te presto un marcador Para que tú y yo También podamos hacer La actividad Excelente Muchas gracias Sí Yo mientras Voy por un material Que les traje Para que puedan realizar La actividad No me tardo Ok Muy bien Ay con tantas cosas Que traje mi mochila No lo sé Pero está bien La mochila Tiene que tener Todo lo necesario Para poder tener Un campamento Feliz y seguro Mira tío Ah ya llegó Adriana Ah que rápida Miren Wow Que tal Es para que puedan orientarse Una rosa de los vientos Excelente La orientamos Porque ya sabemos Que el norte Es hacia acá Ok De acuerdo El sur entonces Es para allá Muy bien Muy bien El este Y el oeste Exactamente Muy bien Y ahora Que les parece Permítanme Si 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 A ver Que sigue Que sigue Les voy a explicar En que consiste Este juego Se llama La búsqueda Del tesoro Es un juego Que les preparé Especialmente En el que Utilizaremos La rosa de los vientos Para que identifiquen Los puntos cardinales Si Ya El tío Asael Les mencionó Hacia donde está El norte Tío por favor Norte El sur Para allá El este Y el oeste Hacia allá Muy bien Alexia ya sabe Muy bien Entonces yo les haré Una instrucción Para que vayan En la dirección Que les pida Y ahí Les leeré El reto Que tienen que realizar Para ir a su siguiente pista Muy bien De acuerdo De acuerdo Listo Muy bien Su reto Número uno Está colocado En el norte En el norte De acuerdo Aquí está el norte Para acá Acá está el norte Acá está el norte Muy bien Ahí está El árbol de la sabiduría ¿Lo logran ver? Muy bien Y cada uno Tendrá que tomar Un marcador Y escribir Para quien de un lado Una decisión Que tomaron El día de hoy Para dejar Un estado aflictivo Y sentirse mejor Muy bien Allá en casa Recuerden Que un estado aflictivo Es aquel en el que Nos sentimos mal O incómodos Así que ustedes En su diario De aprecio Y gratitud Escriban Alguna decisión Que hayan tomado El día de hoy Para salir De un estado aflictivo O Algún otro día Que hayan hecho Lo mismo Listo Perfecto Perfecto Tío Tío ¿Vas a él? Bueno Pues yo tomé La decisión De venir A acampar Con ustedes Para que no Perdiéramos La oportunidad De estar juntos Con todos Estos alumnos Que tienes Muy bien Excelente tío ¿Cómo vas Alexia? Bien Muy bien ¿Cuál fue la decisión Que tú tomaste El día de hoy Para dejar Un estado aflictivo Y sentirte en bienestar? Yo decidí Participar En el acantonamiento Aunque estaba Muy desolucionada Porque no pudimos Ir al rancho Del tío Así que Vayan y regresen El oeste es para allá Vamos para allá Aquí Y ahora regresen Aquí Sí Dice aquí Mira Aquí dice Ahí dice Cantar una canción ¿Verdad? Sí Canten la canción A Totohua Que nos ayuda A salir de un estado Aflictivo Y nos ayuda A contactar con la alegría Así que Vamos a cantar Entonces Sí, sí, sí Muy bien Entonces ¿Listos? Sí Yo les dirijo La canción Y ustedes repiten Dice Si eres feliz Canta conmigo 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 Soy feliz Soy feliz Muy feliz Muy feliz Recate feliz Recate feliz A Totohua A Totohua A Totohua A Totohua A Totohua A Totohua Excelente ¡Etención! ¡Muy bien! Entonces, colóquense aquí, por favor, los dos. ¡Listo! ¡Ya estamos listos! ¡Aquí está la rosa de los nietos listos! ¡Estamos listos con eso! Porque, ¿qué creen? Que ahora les voy a dar... Miren, a cada uno... ¡Muéstrenos a nuestros amigos y amigas! Ese es el mensaje del tesoro que está en un código. ¡Están claves! ¡Sí, es una clave! Y para que ustedes puedan descifrarlo, les voy a dar el código. ¡Ah, muy bien! ¿De acuerdo? Allá en casa van a ver ahí el mensaje del tesoro y va a aparecer simultáneamente el código del tesoro. Entonces, pueden copiar el mensaje para que después puedan descifrarlo con el código. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya mira! Solo hay que sustituir las figuritas por las letras. ¡Oh! Para eso nos sirve este otro tablero. ¡Así es, dice! ¡El tesoro está en la cruz! ¡Exactamente! ¿Dónde está la cruz? ¡Hay que buscar la cruz! ¿Pero qué creen? ¿Qué? ¡Cierren sus ojos un momento! ¡Ciérrenos a los ojos! ¡Ay! ¿Dónde estará la cruz? ¡La cruz! ¡Hay que buscarla! ¡Ya podemos abrirlo, sobrina! ¡No! ¡Todavía no! ¡Esperen un poco! ¡Qué nervios te vas a ver! Hay que respetar las reglas, ¿eh? Así que ojos cerrados. Todos hay en casa también ojos cerrados, ¿eh? ¡No nos digan dónde están! ¿Qué está haciendo la maestra, Adri? ¿Quién sabe? Pero mira, si chismoso... ¡No, no nos digas! ¡Que no nos digas! ¡Tenemos que buscarla nosotros! ¿Ya puedo abrir los ojos? ¡No! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! Pero eso es lo interesante de un campamento, que hay muchas sorpresas, cosas nuevas, cosas que no sabíamos y que aprendemos ahí. ¡Listo! ¡Listo! ¡Abrimos! Ahora, recuerden que tienen que buscar su tesoro donde encuentren una X. Cada quien tiene que buscar una X. ¿Una X? Sí, rápido. Una X o una cruz, una X. ¡Yo ya encontré una X! A ver... Aquí. ¿Dónde puede ser? ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Alexia! ¡Tibio, tibio, tibio! ¡Ay, ya encontré! ¡Yo ya encontré el tesoro! ¡Muy bien! ¡Trae tu tesoro! ¡Trae tu tesoro, Alexia! ¡Aquí está mi tesoro! ¡Mira nada más! ¡Con mi cajita! ¿Dónde está tu cajita? ¡Ay, aquí abajo está mi cajita! ¡Vamos, vamos, Alexia! ¡Corre! ¡Ah, muy bien! Y bueno, su tesoro es un libro de leyendas. ¿Qué tal? ¡Qué padre! ¡Y esta leyenda la podemos contar en el campamento! ¡Sí! ¡Por supuesto! A mí me tocó cuentos clásicos de terror para contar en la noche. ¡Ay, a mí las mejores leyendas de la Inquisición! ¡Oh, qué miedo! ¡Pero qué divertido! ¿Qué les parece, tibio Zahel? Tú nos puedes contar algunas de estas en nuestro campamento y tú, Alexia, tal vez nos puedas narrar una en alguna de nuestras próximas sesiones. ¡Ay, me encanta la idea, maestra Adri! ¡Por supuesto que sí! Y también los amigos allá en casa pueden contar, buscar libros de leyendas también, hacer su juego de la búsqueda del tesoro y contarle a su familia alguna leyenda de terror. ¡Muy bien! Pues ya tenemos entonces para contar las leyendas. ¡Hola! ¿Qué les parece si me dejan enseñarles una canción de campamento? ¡Sí! Una canción que se canta mucho en el campamento. Véngase, bíjase para acá, adelante. Vamos a cantar. Es muy fácil. Es un juego de manos. Decimos... ... ¡Oye, más difícil! Este es el movimiento más complicado de todos, ¿eh? ahí cruzadito una mano en la nariz y los de la oreja y en casa los estoy viendo, háganlo bien muy bien, hacemos los dos juntos rápido y terminamos listos, una, dos, tres ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Qué divertido! ¿Ya ven? No tuvimos que ir tan lejos para divertirnos todo es cuestión de imaginación y creatividad y de utilizar la brújula emocional ¡Exacto! Ya se me había olvidado que íbamos a ir a acampar y se nos frustró el plan de tan bien que me la estoy pasando ¡Exacto! Como bien dice tío Azahel dejamos que nuestra brújula interior nos indicara el camino para tomar las decisiones adecuadas para salir de este estado aflictivo ¿Qué les parece si antes de irnos les propongo los dos retos que espero que todas y todas quieran realizar? ¡Sí! Uno Organicen a su familia y realicen un campamento o un día de campo en su casa cualquier actividad que disfruten en familia el reto es lograr que todos la pasen bien ¡Claro que sí! ¡Sí! Suena muy divertido Reto número dos Escriban en su diario de aprecio y gratitud algunas decisiones que les hayan ayudado a estar en bienestar Eso es todo por el día de hoy Gracias por habernos acompañado Gracias maestra Adri Gracias tío Azahel ¡Adiós a todos sobrinos! ¡Pórtense bien y llegan a su campamento! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna ¡Hemos terminado con ¡Vámonos de campamento! Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Y ahora sí pónganse de pie ha llegado el momento de movernos un poquito ¿verdad? ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ay ya me hacía falta! ¡Adelante a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me muero en la espalda! ¡Ay me tengo que mover más! ¡Ay! Recuerda entre clase y clase activa tu cuerpo en esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen el estómago ¿qué vamos a hacer ya ir? nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna una dos tres cuatro cinco seis ahora la otra pierna una dos muy bien estírala muy bien aprieta el estómago perfecto muy bien Jair vamos a hacer cinco repeticiones por pierna elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo dos más estira muy bien exacto cambiamos pie izquierdo sin que toque el suelo muy bien estira muy bien sin que toque el suelo perfecto una más descansamos respiramos volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio levantamos pierna derecha una sin tocar el piso dos procura que no toque el piso tu talón tres una más ok seguimos trabajando el abdomen lo que vamos a hacer Jair en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo y nos acostamos y ahí nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones una dos respira trata de que no peguen tus talones muy bien estiramos flexionamos dos una más respira y descansamos respira profundo exhala exhala prepárate para la siguiente tres repeticiones una dos flexiona estira bien sin que peguen los talones en el suelo alto respira 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 ok última tres una dos tres muy bien Jair bien hecho ok Jair ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a poner en seis puntos explicó cuáles seis puntos y vamos a elevar nuestras manos alternando diez veces cada una y descansamos ok vamos a hacer la demostración nos ponemos en seis puntos ok y vamos a levantar nuestra mano derecha izquierda derecha ok derecha izquierda elevamos derecha izquierda derecha izquierda muy bien bien estirado al frente que sea al frente no lateral muy bien tres más al frente bien estirado los brazos otra bien descansamos respiramos exhalamos respiramos exhalamos nos volvamos a poner en posición de seis puntos y elevamos los brazos extensión de brazo bien derecha izquierda bien estirado al frente procura que siempre tus brazos vayan al frente a continuación vamos a hacer una plancha lateral que es una plancha lateral nos vamos a acostar de forma lateral de tal manera vamos a hacerlo y vamos a apoyarnos con nuestro brazo y extendemos totalmente y lo que vamos a hacer es elevar la cadera uno dos si tu mano que esté aquí en tu pierna si necesitas ayuda para resolver tus dudas contáctanos para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 720413 100 líneas también puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2 los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx de Aprende en Casa 2 Aprende en Casa 2 Aprende en Casa 2 Aprende en Casa 2 Gracias.